muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el foodtruck vamos a seguir a ver si vamos alcanzando los 2000 dólares para poder participar en el concurso que se tarda bastante en verdad en acumularlos pero poco a poco vale pues no sé dónde voy a ir hoy me parece que podemos ir al barrio italiano no podemos ir por aquí está lejillos la verdad pero aquí lo bueno es que pedirán pizza son fáciles de hacer así no me compro con el sushi ni nada y luego pues ya moveré por aquí y luego está el asiático y estos me faltan aquí dos sitios pero no sé qué son pues está como apagado esto entonces pues no sé qué hay ahí vale vamos a ir en inventario tengo de todo tengo esto en la nevera esto está un poco pocho bueno más o menos y a ver tengo poca masa tengo pero bueno habrá que ir a comprar un poquito vamos a irnos a vamos a la tienda de la señora ah bueno espérate no me acordaba yo de este pero en el detalle que si se hace algo por aquí no y me iba yo feliz a ver tienda vale pues necesito masa esto que es se pueden comprar las rodajas hechas ya no sabía yo esto bueno yo quiero más vale bien esto no sé pone en algún sitio de los que tengo bueno pues voy a pedir uno queso mozzarella ahí en verdad me iría bien cortado pero el jamón era para las pizzas ¿verdad? champiñones también necesito mucha jamón champiñones lo he comprado lo he comprado y el pepperoni que he visto que algunos están un poco esto no sé si voy a comprarlo vale y yo creo que con esto ya me puedo ir a hacer pedido ¿estás seguro? eh, sí venga vamos a ver si sacamos descuento a ver bueno, tengo dos minutos y algo para llegar no sé qué pasa con esta curva eh pero aquí aquí el otro día encontré algo si lo tengo que ir mirando por ahí porque hay cosas escondidas y esta calle de verdad eh o sea esto de que vayan en sentido contrario no tiene sentido ninguno literalmente nada por ahí no se ve nada ¿no? aquí se ve algo eh que puede recoger ¿qué hace? pues que tire el de delante ¿sabes? aquí está rojo la cabeza mira lo es que pues nada sigue sigue ya te cansarás en algún momento si quizá a ti haber salido antes de casa o algo ¿sabes? ah venga que llegue la tienda recoger vale y me lo ordenas todo bien puestecito ¿vale? venga va vámonos ahora tenemos que ir al barrio italiano no me acuerdo como se llega al barrio italiano eh ¿poner una marca? ¿cómo se pone? pues ¿se puede poner una marca o algo? no a ver punto de gasolina pues no sé ahí no ahí no me la lío a ver por aquí no sé a dónde voy por aquí bueno tiene que ser hacia la derecha ¿verdad? por eso es el barrio sino puede ser que tiene que ser por aquí vale veo la montaña así que tiene que ser por aquí ah por aquí por aquí ahí está la bandera lo siento lo siento la llego le podía haber comprado las cosas al al no me acuerdo como se llama al italiano vale veo el simbolito al Luciano ¿no? era Luciano el el que nos enseñó vale también más potente tampoco me iba mal ¿eh? vale ¿dónde estaba? mira aquí está la cesta basta esta cuesta es mortal venga que ya estamos aquí ya he venido eh ahí ya vamos a ir abriendo el negocio a ver uy espero no haber olvidado de ninguna cosa nueva tarea ¿te ponía alguien? le ha dado un total de sustentación ah solo en pedidos venga vale vale tengo las masas estaban vale por aquí vale a ver preparando dositas nada ahí listo vale tengo dos masa 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 congelador congelador masa masa ¿qué pasa esto? rodillo dale ahí dale ahí venga 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 vale eh abre esto el cucharón cucharón vale venga no me acordaba yo lo que gustaba poner el tomate está aquí pero bueno vale podría haber pillado otra masa ¿verdad? ahora puedo hornear dos a la vez tengo yo un horno al potente no sé si se van a juntar ¿eh? no no creo yo ahí muy espérate buf justísimo venga va un tomate y ahora las voy echando cositas por encima a ver venga vale vale este es la primera que tú quieres rebanas de mozzarella loncha de jamón rebanas de mozzarella rodaja de cebolla no sé si tengo nada de eso pues esto está todo más jodido y seguramente si haya cosas aquí vale necesito una cebolla las cebollas jamón sí el jamón tengo un pulgón ahora con esto vale pero por ahí jamón ahí lo cierran mejor chico qué buenas lonchas me van a salir de aquí vale loncha de jamón y ahora me ha dicho la cebolla ¿no? vale esto cierralo ahí la cebolla es donde estaba no me acuerdo yo tenía cebollas cebollas bien pues nada igual esto lo debería haber hecho en casa pero es que con la suerte que tengo para cuando a ver vale esa ya está hecha esto podemos encenderlo y la otra es tomate vale mozzarella no perdón mozzarella cebolla bien champiñón no tengo no lo tengo ahí vale vale me faltan tomate y no tomate y champiñón y esta la adquiere masa horneada vale igual puedo poner una ya nada ¿no? son diferentes o sea eeeh y mientras busco un champiñón lo corto a perocitos vale me he dicho champiñón y ahora un tomate 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 ahí vamos lo mismo vale tengo la pizza vale bien eh está la pala eh ahí vale caja de pizza caja de pizza he pedido uno pedido uno ahí estamos listo venga abajo perdido práctica perdido práctica he perdido práctica en esto vale me falta aquí tomate ¿no? y ya vale tomate mientras no tengo más pedidos pues me da un poco igual vale tomate ahí vale tengo un pedido nuevo bien venga ¿qué quieres? una de carne una pizza bueno espérate la otra de que de que era la masa era horneada ¿no? espera si horneada vale no nos pasemos me da el tiempo ¿no? aguay espérate espérate uy ¿qué hago yo con esto? ¿se puede volver a poner? ¿en serio? vale a ver cómo va esto venga va antes de que se queme no bolsita 2 listo venga bien bien ahora el tomate vamos a untar el tomate aquí ahora que tengo más o menos ya ya bueno pero decía yo que ahora que más o menos tengo todo cortado vale mozzarella pepperoni no tengo lo hecha jamón si ¿no? ¿dónde está vale? vamos aquí ¿y el bacon? bacon el bacon se pone ahí solo y me falta el pepperoni el pepperoni aquí hay que cortarlo claro siempre hay que cortar algo yo no sé cómo me la escapaño ahí tiene 7 estaba bien puesto ¿no? vale o sea una pepperoni y listo venga abrimos esto horno esta es crujiente venga va sacas la cajita mejor vamos a cerrar esto nada se tiene que hacer un poquito más gana un total de 75 durante la venta lo de pedidos pues de momento llevo 78 ¿no? pues tampoco me entran muchos pedidos ahora mismo pero bueno hemos vuelto al negocio igual a esto de combustible no te apages no te apages no te apages no te apages se va a pagar antes de que verás tú estoy viendo venir venga un número creo 22 26 bueno me falta un pedido que venga alguien voy a poner una masa de estas pues por si agaso hola podéis venir igual he tardado mucho ¿no? o no es o la punta no sé esto se ha apagado ya o no no esto sigue sigue ahí lo que quiero es que se acabe ahí vale esto está apagado bien pues nada que aquí hay poco poco estoy ganando no sé no sé que tengo que hacer ahora se van a colocar las cosas yo no digo nada pero la carne ahí a ver pedido 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 a que me piden algo de lo que no tengo o sea preparado que los tíos no vení eh no mira por suerte champiñones tengo vale bueno no tengo más pedido pues me voy a tomar con calma esta vale bien a esto le tengo que poner mozzarella y champiñón ¿verdad? sí prendemos el horno que triste queda la pizza sí pero bueno pero eso o sea como quiere la masa el tí esta horneada vale bien preparamos la cajita pues en cuanto esté hecha la vendemos a ver si conseguimos yo con esto yo creo que vamos a conseguir los 75 me encanta decir o sea puedes hacer de todo con con la pala esta encima bien 21 hemos conseguido hemos conseguido insignia de plata ojito bien ojito seis pedidos seguidos sin retraso ganan un total de 20 dólares durante la venta solo en propinas bueno pues nada más bien la cosa ¿no? lo que pasa es que 1145 poquísimo voy a limpiar este ya estoy peor nada es que había pedido nada un poco aburrido esto la verdad me vienen esperando se apago la luz estos dos que decir o no los veo ahí pero no 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 sé y no hay más gente que no sé si moverme o no me quedo aquí que hago ¿no? estoy en otro aceite esto estaba lleno está limpio el aceite este botón no se puede tocar porque la lío así que a ver me podría ir a otro sitio pero es que no me van a pedir pizzas lo bueno de venir aquí era precisamente esto pero no sé veo que esto no se mueven así que yo creo que aquí hemos terminado vamos a pasear a otro sitio vamos porque esto no vamos que no 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 funciona esto bueno me saco la insignia de trata no ya salgo ¿en dónde voy yo ahora? a ver aquí una gasolinera es que me lo he recorrido todo y esto no sé qué es pero no tengo sitio o sea no puedo pasar por aquí ¿no? a no ser que sea algo secreto que no creo debería haber una calle aquí o algo aquí voy a cotillar porque tampoco me he puesto a explorar mucho a ver no voy a por aquí ningún una cosa de esas secretas ¿no? que me dan allí al fondo el muñeco ese gigante a ver si hay algo a ver vamos a ir mirando bien eh sí que sí eh mira ahí hay algo ahí hay algo aquí ahí te vuelve loco la cámara unas ruedas bien ya tengo ruedas ala venga vacío está por dentro que siguen voy a decir te has chocado tú o sea se ha chocado él bueno pues aquí no hay nada más ¿no? voy a ir a explorar por ahí de momento ya me he sacado unas ruedas vale ¿por aquí hay algo? porque por aquí bajo o sea bajo por aquí pero también se puede bajar por aquí yo por aquí no he bajado me parece ¿no? ¿a dónde iba esto? ah es como otro otro camino ¿no? bueno hay una gasolina ah es donde estaba la gasolinera vale aparte de repostar ¿se puede hacer algo? hombre lo de repostar no me iría tan mal tampoco eh otras ruedas a ver cómo engancho ya esas ruedas me puedo meter por ahí una pieza de coche eso no eran las ruedas ¿no? bueno pues mira es lo de grata en el barrio italiano y además estoy encontrando cosas ocultas de estas ya llevo dos vale esto no sé si el puerto el parque de atracciones y aquí aparte de una carretera no sé si lleva a algún sitio vale una carretera en la que no me dejan pasar así que el mapa se acaba aquí vale por aquí no puede pasar ¿verdad? no a por si habría algo en el agua aquí tengo que haber más cosas ocultas por aquí eh acabo de ver otra hay una eh ¿esto qué es? un gato un gato me puede pasar por aquí vale no por ahí no 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 gira esto bueno si gira pero un poco mal vale pues ya llevo eh este es el barrio ¿no? aquí tiene que haber algo escondido es que no veo nada aquí con tanta lucecita y todo no se ve aquí ya encontré algo me parece a ver ¿para dónde voy? no bueno ahí no hay nada por aquí he pasado me parece ahí pasillo que no sé que voy en sentido contrario o sea si viene un coche vale aquí está la por donde he subido antes tiene que no sé esto esto sí me dan la sensación de que ahí hay algo a ver si no me quedo atascado ah bueno es un no hay nada aquí ¿no? ya solo para pasar pues no veo nada más por aquí ahí ahí uy el señor ala bueno pero no no lo he atropellado pues iba muy bien y ahora ya no veo nada de cosas oscuras ay ah no eso que es pero en parte ¿no? y aquí vendría yo algo bueno en verdad tengo de todo o sea podría no le he dado queriendo ¿eh? que sí que sí tiene que haber algo oculto por aquí el sitio es muy para esconder algo eh veo algo allí ves veo algo ahí me parece que por aquí no se entra ¿no? a ver si puedo salir ahora ¿cómo llego yo allí? ¿por aquí? no no te pinta ¿no? por aquí también me vale era allí ¿no? vale por aquí no puedo pasar me parece no pues nada tengo que dar toda la vuelta por aquí por aquí sí ¿no? está ahí el valedor desde aquí es como una pintura pero por aquí sí se puede una tortuga era más fácil entrar por aquí pero bueno venga un esplay sigamos caminando a ver vamos a no me he chocado no me he chocado y por aquí ¿hay algo? aquí veo algo pero aquí es para para vender ¿no? él sí que sí como insiste la gente bueno pensaba que al coche yo no he sido yo me huiré aquí ha sido el coche detrás aquí no no hay nada ah sí sí aquí hay algo aquí hay algo unas ruedas hay un peligro con el camionesto no ¿esto qué es? nueva pieza del coche pero es que me dan cosas no me estoy sin combustible pero voy a conseguir cositas a ver voy a repostar un poquito si encuentro una gasolinera a ver una gasolinera por aquí había una me parece ahora mismo estoy un poco perdido no sé dónde estoy eso es verdad ¿qué es? ¿qué es? sí que sí ¿se puede subir por aquí? aquí arriba tiene que haber algo seguro un garaje ¿no? no veo no veo vale espero que haya algo arriba bueno no es mal que no están los dueños de los coches la cámara se vuelve un poco loca dime que hay algo una rueda algo algo dime ¿ves? algo tiene que haber que hacen subir aquí para nada para desinstalar el juego ¿eh? mira no me he dado cuenta de que pasa el metro por ahí vale unas ruedas tengo cositas ya vale ahora sí me voy a ir a buscar el combustible porque desde aquí se ven cosas igual igual se ve algo de esto de ser detrás o no ahí veo algo ahí mire vale las ruedas podemos entrar ahí ya 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 me he dado cuenta de que se queda así con gasolina esto pero bueno me he quedado atascado encima que potencia tienen camiones de verdad vale estoy necesito una gasolinera bastante urgente donde hay una gasolina vale estoy aquí no donde estoy aquí vale la gasolina justo detrás aquí no vale la veo la veo puedo ir por aquí no sería esto lo que estaba viendo yo en la zona del italiano bueno lleno entero todo lo que he ganado en la zona del italiano pero bueno ya tengo el camión lleno vale ahora voy a investigar un momento porque el garaje estaba ahí ¿verdad? ahí entonces ¿dónde he visto yo las cosas? ahora no ahora tengo yo dudas de dónde esa o es de lo que he visto he visto algo pero es que ahora para poder ser esto puede ser esto la rampa está aquí o sea pero era no era hacia allí era por aquí yo creo que sí que era aquí 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 lo veo lo veo lo veo la cosa es como entró aquí ¿cómo se entra ahí? a ver tiene que haber un chico ¿le daba algo? no mira algo algo por donde se pueda pasar por aquí he perdido en serio tiene que haber algo por donde se pase desde aquí y se acceda a por ejemplo por aquí este no era pero también me vale vale ahora me falta la oferta el otro que ahora no sé dónde está pero tiene que estar por aquí era este ¿verdad? ¿qué es? un queso si no era este estaba por ahí porque yo me acuerdo el de eso de rojo de ahí y luego este bueno pues es una buena recolección vale vale a ver si yo me he visto uno por ahí no entonces hemos dicho que lo hemos localizado ¿no? sí porque estaba aquí ah no pues no no es ese ¿cómo se entró aquí? por ahí al fondo la farola aquella a ver por ahí al fondo por aquí no por aquí debería ser por aquí no por aquí por aquí no tiene que ser más a la izquierda por aquí está complicadísimo a ver señores por favor quítense del medio tiene que haber algo abierto por aquí claro porque esa puerta no puede ser ¿no? oye ¿hola? no sí ¿me está diciendo en serio? ¿me he quedado atascado? esto no tiene no lo sé no me lo puedo ver ¿cómo? ¿puede ser que haya bugeado esto? pues nada y ahora seguramente había encontrado el sitio por donde me podía colar que era ahí ahí al fondo y se bugea esto a ver hay uno también he visto la cámara voltear el camino anda mira vale entonces hemos dicho que se va por aquí ahora tiene que ser por aquí por ahí a la derecha y al fondo a ver tiene que ser por ahí ¡hala! vale veo el palo bien tiene que estar aquí bien no sé no sé si esto pero me hace ilusión nuevo diseño vale pues me voy para casa contento pues no he ganado mucho pero en verdad me podrían dar dinero por cada cosa de estas que encuentro me iría más contento la verdad por aquí no hay nada ¿no? ya estoy no veo nada por ahí al fondo si voy por aquí ¿a dónde voy? la verdad yo me quería ir ya pero yo no sé dónde voy oye mira que bien estoy en la de casa pues he conseguido 5 o 6 a ver pues esto esto era para esto ¿verdad? te vienes aquí personalización que tengo un montón diseño vale este es el nuevo bueno el gato espero es de la 2 este está guapo ¿y este? este ya lo tenía ¿no? esto es pintar no sé si he encontrado qué pintura he encontrado las ruedas ruedas he encontrado alguna estas dos pues tampoco es que sean las mejores ni los faros ah estos eran faros ojo me voy a voy a invertir en todo sí sí porque estos faros es que es que en comparación eran guapísimos estos y eh no tengo nada más o sea ruedas eh pintar qué bueno pintar bueno en azul está guapo y el diseño la verdad que el gato no está mal yo tengo este esto es feísimo este me gusta el del queso bueno pero el del gato o este 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 mola más no sé si quedarme con con este o con este bueno de momento me voy a dar el general que tengo que que lo que hago en vez de ganar dinero es perderlo vale pues hay hay más cosas ¿no? ahí me faltan uno aquí no dos aquí no hay nada tampoco así vale tres cuatro y cinco hay cinco cosas más por ahí ¿no? o me lo o tengo que subir el nivel ah igual tengo que subir el nivel de prestigio para poder bueno pues al menos he encontrado cositas vale pues lo que había empezado hoy con un poco de comida al final ha sido busca tú las cosas secretas que hay por aquí y he encontrado bastantes la verdad bueno estoy satisfecho podría haber ido mejor lo de las pizzas pero pues esto va como va no días mucho otros días poco y se avanza la verdad no ha avanzado mucho más bien retrocedido algo esto es no no pues nada el siguiente día avanzaremos un poquito más espero y si no pues al menos espero divertirme un poquito más pues nada lo dejo por aquí como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues se ayuda hasta el canal que siga creyendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau